La última vez que terminó, él dijo, Tape Joven, si no le gustaba nada, Tape Joven, ya hubo un teyú, dijo, yo todavía no terminé bañando, está en lo mismo, este trabajo para mí sigue lo mismo, este trabajo para mí sigue lo mismo. Yo no te llamé, ¿qué trabaja? Vos me llamaste, vos me llamaste, no tengo la culpa que este señor sea tan resentido, tan resentido por mi profesor, y por culpa de esa historia nosotros lo alcanzamos, porque realmente no quiero bajarle la caña a nadie, y hay muchísimo acá, y hay muchísimo acá, que realmente no bailan y calificas bien. No seas resentido, no seas resentido, porque vendés ese humo, y vi tu realidad, y vi tu realidad. Son muy desunicados, esto es lo que les puse en tu cara, y vi tu realidad. Perdón, yo no tengo nada que responderle al señor. ¿Hay necesidad? ¿Quiere para mejorar una...? 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 Si me dejas hablar... Si pedís respeto, entonces respeta, entonces respeta. Desmerita siempre. ¿Por qué decir que yo estoy resentido con la...? Porque conozco la historia, y me conozco la historia, y por eso te hablo con propiedad. Déjenme mentir a la fuente. ¡Aquí me dejas por dudo! Están matando baila conmigo. Aburren, aburren. No importa que yo esté o no esté. Están matando el programa. Son muy desunicados. Realmente yo quiero pedir disculpas a la profesora. ¿Me conoces bien? Disculpame, Susana. Yo realmente ya no doy más. Yo renuncio al programa. Yo renuncio al programa. Estoy arriesgando muchas cosas. Si me llené la expectativa, discúlpenme. Usted tampoco me ha llenado la expectativa. Usted también me ha llenado la expectativa. Tiene que buscar un reemplazante. Yo renuncio al programa. Y gracias a Paraguay, querido. Yo ya no doy más. Bueno, HR, ahora que ves esto, por ejemplo, lo que soy. A mí no me da vergüenza. Yo volvería a participar si me llaman. ¿Sí? ¿Qué hago? Porque uno siempre aprende de algo. Héctor, renunciaste a un programa de TV vestido de pica piedras. ¿Y qué voy a hacer? Es metabular. El grupo en yo vengo ahí con Barclasando. Bailar con Susana Coronel. Susana Coronel. Otra palabra decía, seguro. No, no tanto. No tanto. A niñe de Bayes, porque la amiga es Pesina de Fátima Román. Ah, mira. O pasante de Fátima Román. Héctor Ramos, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Después de tanto tiempo, realmente me gustaría volver con la familia Telefuturo. ¿Por qué no? Hacer algo, aunque sea para usar zapatos, limpiar por acá. Es grande. Para trabajar. Héctor Ramos con nosotros. Tengo gramos. 12 de la mañana aquí del resumen. Gracias. 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 Gracias.